¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. Hablamos sobre la batalla de la Florida en su primera parte. Muy cerquita de Cabeza, en lo que hoy es el municipio de Cabeza, se desarrolla una de las batallas más importantes de la guerra por la independencia hispanoamericana. Tan importante que una de las principales avenidas de Buenos Aires lleva este nombre en honor a esta batalla. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos ya con el desglose de este programa. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. La batalla de Florida, 25 de mayo de 1814. Arenales trató de imponer su mayor rango al coronel Ignacio Guarnes y tomar el mando de las tropas cruceñas a los que Guarnes se oponía. Luego de un debate con sus oficiales, Guarnes cede el mando al coronel Arenales. Una vez juntos planean el ataque a Santa Cruz de la Sierra, pero Blanco ya se había salido de Santa Cruz con la finalidad de atacar la Florida con 800 hombres bien armados en busca de los patriotas, dejando en la capital 100 hombres al mando de Francisco Udaeta. La noticia del avance de Blanco llegó hasta el campamento de Guarnes en Florida, por lo que el coronel, sabiendo lo inferior de su mal preparada tropa, manda al coronel José Manuel Mercado, el Colorado, junto con José Manuel Baca Cañoto, con 30 hombres del batallón de caballería Volantes, pocos kilómetros al norte al punto llamado Paliza, a esperar a Blanco y emboscarlo con la idea de diezmar su tropa. En la madrugada del 25 de mayo de 1814, al llegar Blanco y su ejército a la zona de la Paliza, se produce el preparado encuentro y luego de unas horas de lucha, el Colorado, Mercado, ordena la retirada de sus tropas hacia Florida, en donde Guarnes y Arenales ya habían preparado la estrategia de ataque. Avanza el ejército del coronel Manuel Joaquín Blanco hacia Florida y aquí, en las playas de Río Seco, se lleva a cabo la cruenta y desigual batalla. Como estrategia, el coronel Ignacio Guarnes había camuflado en la arena y tapado con ramas a 50 hombres armados, por lo que Blanco y su tropa solo veían al frente a la caballería. Al acercarse a la tropa de Blanco al punto que querían los patriotas, salen los enterrados y con el fuego intenso producen muchas bajas al ejército de Blanco, que no esperaba que de la tierra salen las balas. Desconcentrados huyen hacia el pueblo, en donde en plena plaza se produce la lucha cuerpo a cuerpo. Son sables, espadas, lanzas y bayonetas. En toda esa confusión se encuentra cara a cara con Blanco, con Guarnes ambos montados a caballo. En ese momento, uno de los negros del grupo de los patriotas de apellido Ainque golpea la cabeza de Blanco con la culata de su fusil cayendo el líder de la fuerza realista. La caída fue aprovechada por Guarnes, quien con su espada corta la garganta de Blanco, dando fin a su vida. El negro Ainque despoja al cadáver de Blanco de su uniforme y corre a caballo luciendo el uniforme del derrotado coronel realista, gritando victoria, victoria. La tropa realista, al ver el uniforme de su coronel en manos del negro, huye despavorida saliendo Arenales presuroso en la persecución de tres lanceros, pero a unas pocas cuadras de la plaza los lanceros dan la vuelta y ensartan con sus lanzas y sables al patriota Arenales, provocándole 14 heridas, siendo atendido por el cura médico del batallón Justo Sarmiento. Al saber de la derrota realista en Florida, el teniente Francisco Udaeta huye de Santa Cruz de la Sierra y se refugia en las cercanías de San Rafael de Velasco. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. ¡Clarísimo! ¿Cierto? CRE. 50 años de energía solidaria. En la Casa del Camba, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos. ¡Venga a la Casa del Camba! Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño.